¿Cómo hacer que la pantalla de mi celular se proyecte en la pantalla de mi computador? Vamos a buscar una aplicación que se llama AnyDesk. Vamos a descargarla y a instalarla. Vamos a Windows, descárgalo ahora y esperamos a que se descargue. Ejecutamos y listo. Ahora vamos a la pantalla de mi celular. Estoy desde mi celular Android y vamos a ir a la Play Store para descargar AnyDesk. Damos en instalar y damos aquí abajo en abrir. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, aquí en el computador voy a colocar el número que aparece en el celular. Y le damos acá la flechita de ir a conectar. Aquí me va a pedir los permisos en el celular, le doy a aceptar y listo. Eso es todo para tener la pantalla de mi celular en el computador. Damos a iniciar ahora en el celular. Eso es todo, aquí lo tenemos. No podemos configurarlo desde el computador, pero sí podemos ir mostrando nuestra pantalla. Espero que les haya gustado este gran tutorial y síganos en nuestro canal de Instagram y aquí en YouTube. Muchas gracias.